...mobile developer desde el 2008, 2009, y he venido trabajando en diferentes plataformas móviles como a Android, a iOS, varios difuntos como Symbian, como RIM, he tenido ya experiencia en varias plataformas móviles, mejor dicho. Y actualmente llevo un poco más de un año trabajando en Flutter, en diferentes proyectos. Actualmente estamos trabajando en un proyecto para Disney. Somos el primer proyecto hecho en Disney en Flutter, entonces es un reto y es una oportunidad también. Bueno, entonces, para comenzar, ¿qué es Flutter? Flutter es un framework específicamente diseñado para desarrollar interfaces gráficas, la parte de la interfaz gráfica de un proyecto de UI, el componente de UI. Entonces, bueno, tenemos que es un framework de UI, es open source, es el código abierto. Fue creado por Google en el 2017. ¿Es cross-platform? Sí, es una de sus fortalezas. En Flutter podemos escribir la mayoría del código en un solo lenguaje, en una sola plataforma, en Flutter en Dart. Y puede ser ejecutado en varias plataformas. Ahorita para esta charla nos vamos a enfocar en la parte mobile. Pero bueno, como más abajo aquí se detalla, no es solo para mobile. Flutter soporta desarrollos para Android y iOS, aplicaciones web y aplicaciones desktop, de escritorio. En ese sentido, si es cross-platform. ¿Híbrido? No. No es híbrido dado que el código que genera un desarrollo, que compila un desarrollo en Flutter, es de hecho nativo. ¿Sí? Hay otras plataformas que también son cross-platform, pero sí son híbridas. Eso tiene unas ventajas, tiene unas desventajas. Pero es bueno tener en cuenta que Flutter se encuentra de la parte de código nativo. Una cosa es la plataforma nativa, que las van a ver más adelante hoy, de Android y de iOS específicamente. Pero Flutter genera también código nativo. Ese es un muy buen punto a tener en cuenta. En cuanto a los componentes. En Flutter tenemos, o más bien, está compuesto por dos grandes partes. Una es el kit de desarrollo, el SDK, que incluye todas las herramientas que necesitamos o que utilizamos para el desarrollo en Flutter. Y otra son, perdón, el framework propiamente dicho, que son las librerías, las librerías de interfaz de usuario que ya vienen prediseñadas en el ambiente de Flutter, que ya podemos utilizar desde cero. Bueno, vamos entonces con Dart. Dart es el lenguaje utilizado en el desarrollo en Flutter. Flutter. Es un lenguaje un poco nuevo. Pues, como ven aquí, fue creado por Google en el 2011. Sin embargo, se siente muy nuevo. Es un lenguaje muy fresco. Y, pues, si lo comparamos con los lenguajes tradicionales, Java, C Sharp, C++, viene siendo mucho más joven. Este lenguaje está enfocado desde sus comienzos en desarrollo para Frontend. Entonces, facilita mucho esta labor. Y es un lenguaje tipado que es orientado a objetos. Entonces, nos trae muchas facilidades que de pronto encontramos en lenguajes como JavaScript, como van a ver de pronto más adelante en Swift, en Kotlin. Y, bueno, tiene la potencia del paradigma de orientación a objetos. Más adelante vamos a ver como un pequeño overview del lenguaje. Por ahora les dejo aquí como muy por encima como se ve una indentación básica en Flutter. Compañías que actualmente utilizan Flutter. Entonces, esto lo tomé de la página de Flutter, Flutter Dev. Pueden verlo allí. Tenemos obviamente Google, Groupon, Capital One, eBay, BMW, Square. Son compañías grandes que ya le están empezando a apostar a esta plataforma. Como les mencionaba, de hecho, Disney ya también está arrancando proyectos con Flutter. Ah, bueno, vale la pena decir que por esta misma razón ya se ha ido creando un ecosistema de librerías bastante robusto. Para, digamos, el tiempo que lleva Flutter en el mercado. Flutter es, digamos que no está tan lejos para la mayoría de las necesidades. No está tan lejos de una plataforma nativa, de un Android, de un iOS. Esta es una de las mayores fortalezas que tiene Flutter. También lo vamos a ver ahorita más adelante. En Flutter, básicamente, no tenemos un layout, un creador de layouts, como van a ver que sí se tiene en las otras plataformas, normalmente. No tenemos, me explico, una estructura de interfaces separada del código. En Flutter todo lo creamos desde el código, desde Dart. Sin embargo, para poder probar nuestras interfaces gráficas, tenemos esta utilidad, el Hot Reload. Esto nos permite, básicamente, correr una app, cambiar un elemento gráfico en la pantalla, recargar la app, y solamente este componente se nos va a actualizar, o bueno, dependiendo de la jerarquía y de los manejos de estados. Pero solamente los widgets, los componentes gráficos necesarios se van a actualizar. Eso hace que sea muy rápido y que sea factible esta forma de desarrollo. Bueno, vamos a ver, a programar. Entonces, primero les quiero mostrar un poco del lenguaje, antes de pasar a la plataforma. Permítanme, vamos a pasar esto a Dart. Listo, entonces, primero que todo tenemos las variables. Vamos a comenzar. Esto va a ser rápido, pero creo que es necesario. Las variables en Dart las podemos definir de manera implícita o de manera explícita. Esto sería una variable de tipo string, definida de manera implícita. Aquí Dart intuye el tipo de la variable. Estaba pensando, Leo, si de pronto le pudiera dar un poco de zoom, que no sé si todos tengan facilidad en el texto pequeñito de la palabra. Gracias. 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 Y, por si algo no te estamos escuchando, Leo. Ahora, por si algo no te estamos escuchando, Leo. Bueno, bueno, no te acusas. Gracias. Gracias. ¿Se escucha? Ya volviste. Ok. Sí, sí. ¿Duró mucho? Es como unos dos minutos. Te decía desde el zoom y después del zoom te perdimos. Ok. Acá te da el zoom al código porque no es tan fácil. Perdón. Perdón, chicos. Y creo que puede volver a pasar. De pronto es la diadema que se me desconecta. Entonces voy a intentar estar más pendiente y me vuelven a avisar por ahí. Bueno, les comentaba que en Dart tenemos dos formas de declarar variables. Una de esas es, esta que les estaba mostrando, es la manera implícita. Aquí estoy, no le estoy diciendo qué tipo de dato es, pero el compilador lo intuye por el dato que le estoy asignando, por el tipo de dato que le estoy asignando. La otra forma, que sería la explícita, sería exactamente igual, pero diciéndole cuál es el tipo de dato que le voy a asignar. Cualquiera de las dos es válida, no hay ningún problema con esto. Con lo que sí hay problema, es con declarar una variable sin inicializar de esta manera, de una manera implícita, porque el compilador no tiene información de qué tipo de dato es. En este caso tenemos dos opciones. Una sería declararle su valor desde el comienzo, o si es lo que necesitamos, podemos utilizar el tipo dynamic, que me va a permitir básicamente reasignar mi variable con diferentes tipos de datos. Esto sería completamente válido. Bueno, también les decía que al final, ahorita de esta explicación, les voy a pasar un archivo TXT que creé con estas guidelines de DART. Bueno, ¿qué otro tema tenemos importante de mencionar? Tenemos, ah bueno, formas de inicializar un arreglo, muy rápidamente. Si lo estoy haciendo así de manera implícita, lo va a tomar del contenido. Entonces aquí yo podría hacer esto, y él entiende que esto es un arreglo de enteros. Si lo quisiera hacer de una manera explícita, sería una lista de enteros. Listo. Bueno, para la parte de las funciones, esta parte es importante. La estructura de DART, entonces primero vamos a poner el tipo de retorno, el tipo de dato de retorno que vamos a tener. Vamos a poner el nombre de la función, y a continuación los parámetros. Los parámetros hasta ahí muy estándar, podríamos tener estos parámetros. Y no sé, BULL PARAM3. Y bueno, aquí vendría el contenido de mi función. Para llamar esta función, sería mi function, 1, leo, true. Y listo. Puedo escribir parámetros opcionales, encerrándolos en estas llaves. Entonces, si yo hiciera esto hasta acá, por ejemplo, esta función la llamaríamos, la podríamos llamar así perfectamente. Y el parámetro 2 no sería necesario, no sería requerido. Pero a la misma vez no habría ningún problema con llamarla después con un valor de string acá. A un dato importante que me pasa ahorita en los strings. En DART podemos usar tanto la comilla doble como la comilla sencilla. No hay ninguna diferencia. Hay una diferencia en algunos casos especiales. Cuando necesitamos textos multilíneas. Pero en términos generales, en el uso normal de un string, se pueden utilizar cualquiera de los dos sin ningún problema. Bueno, tercera forma. De los parámetros, los parámetros pueden ser obligatorios. Nombrados y obligatorios. Para hacer eso, vamos a poner estos así. En este caso, para llamar a la función 2, tendríamos que indicarle param2 y su valor. Y acá param2 tendría un valor de string. Perdón, no olvidé la parte más importante. Estas llaves son las que vamos a utilizar estos corchetes para los parámetros que son nombrados. Bueno, creo que eso es lo más importante. Ah bueno, tema de indentación. Van a ver que en Flutter, en DART, esto viene de DART. Si la computación es muy vertical, vamos a tener cosas como que si yo recibiese aquí un widget. Un widget viene siendo básicamente cualquier elemento gráfico de la pantalla. Vamos a verlo ahorita en la parte de Flutter. Yo podría estar retornando aquí un widget. Bueno, vamos a poner un ejemplo real. Un container que tenga, vamos a ponerlo primero acá. Que tenga un hijo que va a ser un texto, por ejemplo. La indentación recomendada de Flutter. Y pues van a ver que la mayoría de los entornos de desarrollo incluso la traen automática. Ah bueno, aquí va el texto que vamos a poner. Est. Esta. O algo muy parecido. En Flutter. En DART, perdón. Todo lo podemos ir distanciando directamente en los mismos nodos, en los mismos objetos. Y pues esto se puede hacer en un montón de lenguajes, pero aquí es recomendado. Dado que estamos construyendo interfaces gráficas. Y ellas se renderizan en base a este código. Entonces, hay algunas buenas prácticas para ir dividiendo esto en diferentes métodos. Y no tener un solo objeto raíz con todos los hijos. Pero, pero bueno. Está bueno que veamos que esta es la indentación. Porque ahorita de pronto. Cuando veamos ese código. Con este formato. Es un poco confuso. A Leonardo Andrés Ospina pregunta. ¿Los widgets tienen el mismo comportamiento como los componentes en React? La verdad no te puedo contestar eso. Porque no he desarrollado en React. No sé si alguien de la sala. Sepa o pueda contestar eso. No por nada. Vale chicos. Entonces. Lo podemos dejar. Como un. Por consultar. Y tampoco sé a qué te referías con los comportamientos. Pero listo. Más bien. Ahorita en la parte de Florer. Podemos ver. Cuál es el comportamiento de los. De los widgets. Y de ahí. Tú nos dirás. Si es el mismo o no. Bueno chicos. Entonces. Permítanme. Envío. Por el chat. Chat, chat, chat. Chat. Acá. El enlace para que puedan descargar esta guía que les comentaba. Hay un montón de cosas adicionales. El manejo de constructores. Enums. Getters y Setters. Expresiones regulares. Bueno. Un montón de cosas. Que les puede servir de guías. Ah. Está privado. Ah. All panelists and attendees. Ok. Ahora sí, sí. Creo que sí. Bueno chicos. Vamos a pasar entonces a la parte de Florer. Probé el enlace. Y dice que se requiere permiso. Luego los abres. Ah, sí. Pero. Después. Sí. Probablemente van a tener. Sí, dale. Me parece. Lo voy a revisar. Justo después de la. De la charla. Entonces. Digamos. Vamos a crear una. Nueva. Ah, bueno. Para desarrollar en Florer. Hay. Dos entornos de desarrollo. Hasta donde se ahorita. Creo que nos han agregado más. Tres. Si. Si somos puristas. Estas. Visual Studio Code. Está. Android Studio. Y está. IntelliJ. Eh. Decía que dos. Porque pues. Android Studio. Está basado en IntelliJ. Entonces. Viene siendo un poco. Un poco similar. Un poco lo mismo. Entonces. Bueno. En este caso. Voy a utilizar. Android Studio. Es el. El entorno de desarrollo. Que yo utilizo. Para mi desarrollo. Diario. No hay ningún problema con. Compatibilidad entre ellos. De hecho. En el proyecto. En el que. Estamos trabajando. Actualmente. Eh. Varios de los. De mis compañeros. La mayoría. De hecho. Utilizan Visual Studio Code. Y. Apenas. Creo que somos dos. Los que estamos. Trabajando con Android Studio. No hay ningún problema. No. Eh. Pues hay que manejar. Los. Los archivos. De configuración. Del entorno de desarrollo. Que se deben ignorar. Eh. Pero eso es todo. Entonces. Bueno. Vamos a comenzar. Con una Flutter Application. Se pueden crear plugins. Se pueden crear paquetes. Se pueden crear módulos. Eh. Un plugin. Básicamente. Bueno. Estos son librerías. El plugin. El paquete. El. Plugin. Sin embargo. Es una librería. Que. Puede contener. Código de. Android. O de. IOS. Nativo. Y que. Podemos comunicarlo. Con. Con nuestro código de Flutter. Eh. No solo código nativo. Sino. Código que a la final. Va a correr. En. 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 Bueno. Vamos a pasar. A ver. Una pregunta. Que hay acá. En. Android Studio. Cuando. Creó un proyecto. En. ¿Qué toca hacer? Bueno. Ahorita. Ahorita. Pasamos a la sección. Preguntas. Eh. Vamos a crear. Una. Una aplicación. Eh. Un proyecto. Playground. Ah. No. No lo quiero ahí. Lo quiero aquí. Sí. Aquí. Sí. Listo. Vamos a seguir. Este dominio. Va. A generar. El package name. Vamos a ver que. En. Android. Y en iOS. En ambos. Necesitamos. Identificadores. De las aplicaciones. Eh. Estos. 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 Identificadores. Perdón. Se utilizan. Básicamente. Para que la. El device. El. El dispositivo. El celular. Pueda. Saber. Cuál es la aplicación. Así los identifica. Eh. Y también. Las tiendas. Las tiendas. También. Utilizan. Estos. Cientificadores. Entonces. Bueno. Aquí. Para esto. Vamos a utilizar. Flutter. Eh. Demo. Dot. Listo. Vamos a crearlo. Ok. Listo. Aquí ya lo tenemos. Entonces. Flutter por defecto. Crea. Eh. Esta aplicación. De ejemplo. Que tiene una pantalla. Ya predefinida. Ya tiene unas funcionalidades. Que podemos. Empezar. A. A ver. Eh. A. Consultar. A estudiar. Un poco. Permítame. Paso. Este emulador. Para acá. Entonces. Vamos a verlo. Analizar esto. Un poco. Ajá. Ahí. Primero que todo. Lo voy a correr. Todavía no hemos hecho nada. Simplemente estoy. No lo puedo mover acá. Simplemente estoy. Eh. Corriendo la aplicación. Que se genera. Ah. Bueno. Como ven. Viene muy bien documentada. Explicando. Cómo. Y para qué funciona. Cada. Cada elemento. Que se está agregando allí. Eh. Eh. Entonces. Como datos. Para empezar. A comentar. Cualquier aplicación. De Flutter. Va. A arrancar. En un método. Que es el que vemos acá. Eh. Para. Arrancar. Una aplicación. Como tal. Vamos a necesitar. Esta. Función. Llamar. RunApp. Y pasarle. Un. Widget. Un. Stateless. Widget. Bueno. Ya corrió. Ahorita seguimos con la explicación. Entonces. Esta es la aplicación de ejemplos. Si ustedes. Descargan el SDK de Flutter. Configuran la herramienta. Y. Crean un proyecto nuevo. Esto es lo que van a obtener. Eh. Tenemos un label acá. You have pushed. The button. These many times. El número. Un título. Con una bar. Y. Una acción. Buron. Aquí abajo. Si yo. Empiezo a clickear. Este. Botón. Me va a aumentar el número. Entonces. Listo. Veámoslo. Como lo. Como se hace. Entonces. Como les comentaba. Eh. Tenemos. Necesitamos un widget. Para arrancar. Eh. La app. Que va a ser el punto de partida. De. De la aplicación. Como lo dice aquí. This widget is. The root of your application. Este. Este. Este concepto de widget. Es muy poderoso. En flutter. Eh. Ellos. Dicen. En. En la documentación. Incluso. Se puede ver. Ellos dicen que. Todo. En flutter. Es un widget. Eh. Yo considero. Que es un poco. Extrema. Esa afirmación. No todo es un widget. Pero si. Casi todo es un widget. Es. Eh. El elemento. Base. Para todos los elementos gráficos. Que tenemos acá. Entonces. Por definición. Tenemos dos tipos de widgets. Tenemos los stateless widgets. Y tenemos los stateful widgets. Eh. La diferencia entre ellos dos. Básicamente. Es. Que un stateless widget. No. Puede. No puede. No debe. Más bien. Eh. Ser modificado. No debe. Actualizar su estado. Entonces. Si. Si. Por ejemplo. Yo tuviera esta página. Eh. Como un stateless widget. Yo no podría. Actualizar este número. Que estamos viendo. Que se mueve ahí. Si. Sin embargo. Hay muchos elementos. Que no necesitan cambiar. Eh. O. No. Ellos. Pero si sus hijos. Si. En este caso. Este. My app. Viene siendo. La. El root. No root. Viene siendo la aplicación. El no necesita cambiar. Pero sus hijos sí. Entonces. Vemos que. My home page. Que viene siendo. Este de acá. Ahorita. Analizamos la estructura. El. Si es un stateful widget. El es un stateful widget. Básicamente. Para que. Sus. Hijos. Su contenido. Pueda cambiar. En este caso. Ese. Que tenemos aquí. Un stateful widget. Siempre va a tener. Va a exigir. Que implementemos. Que. Sobre escribamos. Un método. Build. Una función. Build. Esta función. Build. Que está presente. En todos los. Los. Stateful widget. Entrega. Un contexto. Que va a ser. En nuestro. Punto de partida. Lo que. La información. Que se nos entrega. Del widget. Padre. O del widget. Que estamos creando. Más bien. Y va a exigir. Que retornemos. Un widget. Que a la larga. Va a ser. La identidad. Del widget. Que estamos creando. Entonces. Aquí estamos retornando. Un widget. Especial. Que se llama. Material app. Si entramos aquí. A ver. Que es. El. También es un. Stateful widget. Hay. Diferentes. Tipos. De apps. Predefinidas. En Flora. Esta es. Una de ellas. Material app. Utiliza. El. Estilo. Definido. Por. Material. De Google. También. Tenemos. De Cupertino. Y. Podemos crear. Nuestras. Propias. De. De estas. De apps. Bueno. Entonces. Aquí tenemos. Me está. Pidiendo. Como parámetros. O bueno. Se los estamos enviando. Más bien. Un título. Flora. Demo. Eh. Tenemos. Un tema. Desde este tema. Podemos ir definiendo. De una vez. Eh. Los colores. Las fuentes. Eh. Diferentes. Estilos. Que vamos a utilizar. En. 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 es el que estamos viendo acá. Ya vamos a ver cómo lo maneja. Entonces, My Homepage, al ser un StatefulWidget, va a tener como única función, por defecto, la que nos exigen sobreescribir, es el CreateState. Todo StatefulWidget debe tener un estado, debe tener un State. Un State que se implementa dentro del mismo archivo, normalmente. Entonces, esto vendría siendo mi segundo archivo después del MyApp. Entonces, este estado es el que me va a permitir modificar el widget, volver a cargarlo, sin necesidad de cambiar toda la información de mi clase, de mi página. Estos estados, bueno, aquí vemos, me saltó una parte, perdón. Antes de eso, My Homepage tiene un constructor, los constructores aquí se definen así, sin ningún indicador antes, simplemente el mismo nombre de la clase. Los parámetros, si recuerdan ahorita lo que comentamos de Dart, estos parámetros son nombrados, por lo que cuando se cree un My Homepage, estos parámetros, para poder utilizarlos, vamos a tener que escribirlos. Title y el valor. Bueno, y aquí llamamos al método super de la clase, al constructor super de la clase. Bien, tenemos una variable que de hecho es una constante, final string title, y es esta misma que estamos recibiendo acá. Con este this, dentro del constructor, yo le estoy diciendo que los tté directamente. Esto vendría siendo más o menos lo mismo que si yo lo definiera acá. Sin embargo, aquí no me va a permitir, porque un state full widget siempre debe recibir sus parámetros e inicializarlos directamente en el constructor. Bueno. Tengo el title, después ahora sí estamos creando el estado, createState, y para crear este estado, más bien el único atributo que tiene este estado es un counter, que es un entero, inicializado en cero. Ya. Aquí tenemos una función, ahorita la vamos a revisar. Los métodos, perdón, las clases tipo state van a necesitar que definamos, que implementemos un método build, exactamente como los stateless. Entonces, los stateless definen sus widgets directamente dentro de ellos, dado que no van a cambiar, se pueden definir aquí. Los state full widgets, en cambio, dado que sí van a cambiar, los definen en, los definen aquí en el build. Bueno, finalmente tenemos un scaffold, el scaffold viene siendo la pantalla, la unidad básica de pantalla para Flore, para una aplicación en Flore. Entonces, un scaffold nos va a dar algunas propiedades como el add bar, que viene siendo esta barrita que tenemos acá, el body, que es el contenido que tenemos, un floor in action bottom, que es este tipo de acá. Podemos agregar la barra de abajo, por ejemplo, bottom navigation bar. Y bueno, el scaffold tiene un montón de propiedades que nos facilitan la construcción de una pantalla clásica, normal. y son necesarios, no obligatorios, pero son necesarios para la creación de una pantalla. ¿Podemos crear una pantalla sin scaffold? Sí, pero va a carecer de muchos, muchos de los, de los atributos que necesita una pantalla normalmente en un proyecto mobile. Bueno, finalmente, aquí en el floating action button, ah bueno, perdón, perdón, dentro de las scaffold, tenemos el add bar, el add bar tiene un title, ese title tiene un texto, y aquí le estamos pasando el valor de ese texto, el valor que va a presentar el texto del add bar. Ese valor está apuntándole al title del widget. para todas las clases tipo state, el widget hace referencia al stateful widget. Entonces, si yo definiese aquí otro atributo, no sé, ah, desde aquí lo puedo acceder utilizando el objeto widget. Bueno, entonces aquí tengo el title, el body tiene un widget center, este widget me sirve para centrar su contenido, el hijo que tenga el center básicamente va a estar centrado, tan sencillo como eso, en las dimensiones que se puede hacer. Un segundo ya. Entonces, eso es el center, el único hijo del center es un column, column es un widget que nos sirve para poner elementos widgets como una pila, como una columna, de manera vertical, si uno debajo del otro. Entonces, esta columna nos va a servir para poner este elemento y debajo este elemento. Aquí lo estamos centrando, no, él se está centrando con este widget, aquí estamos diciendo que su contenido también va a estar centrado. entonces, si el widget tiene que tener este ancho porque su contenido se lo exige, el column, el 16 está siendo centrado, el texto 16 está siendo centrado por este main axis alignment, es un atributo propio del widget column. Después tenemos los hijos, si se dan cuenta hasta aquí habíamos trabajado con hijo, singular, en el caso del column, él recibe hijos, children, porque al ser un elemento de colección puede poner varios widgets. Entonces, listo, el primero es un texto que dice you have pushed the button this many times. Entonces, vamos a cambiar esto simplemente a español. Has presionado el botón esta cantidad de veces y voy a darle en este icono de acá en el house reload y listo, ahí ya me cambió el texto. Siguiente texto, tiene una interpolación, así es como interpolamos un string, un string con variables en Dart, utilizando el signo pesos y después la variable. Si esa variable o más bien si es un atributo de un objeto, por ejemplo, si fuera no sé, widget.title, entonces vamos a necesitar estas llaves. Si no, basta, si es simplemente una variable, basta con el signo de dólar. Listo, entonces este es el texto que se va a mostrar, que es esta variable que tenemos acá, inicializada en cero, y le estamos aplicando un estilo, un estilo que viene del tema. Listo, ahora tenemos aquí en el floating action button, tenemos un floating action button por defecto, y tenemos tres atributos. Primero, unpressed, que está pegándole a increment counter, ese increment counter es la función que dije que íbamos a revisar ahorita. Tenemos un tool tip, increment, eso sirve para, si mantengo presionado el botón, voy a ver esa ayuda de accesibilidad, dijéramos. Y finalmente, un hijo. Ese hijo es, pues, en este caso es un ícono, pero esto, si vamos acá, me recibe un widget, entonces ahí puedo poner lo que necesite, puedo poner una imagen, puedo poner un texto, puedo poner, no sé, otro botón, una vaina loca, pero, por el funcionamiento propio del floating action button, viene muy bien con imágenes y con íconos, a veces con textos también. Entonces, listo, ¿cómo creamos un ícono? ya Florent nos entrega un set de íconos predefinidos, aquí los podemos ver, viene un montón, en este caso estamos viendo los de Material, como ven acá, también podemos acceder a los de Cupertino, si queremos hacer una versión más iOS de la aplicación. Listo. Entonces aquí tenemos el ícono Add, vamos a cambiarlo a Done, y voy a actualizar, entonces, como ven, el cambio es súper rápido, es en tiempo real, y así podemos ir construyendo nuestras interfaces, entonces vamos a crear una interfaz de cero, ah, perdón, todavía no he explicado cómo funciona el Increment Counter, el Increment Counter, entonces, Florent nos brinda esta función, setState, que como su nombre lo indica, le estamos avisando que vamos a cambiar el estado, ¿de quién? De este widget, donde la estamos corriendo, si yo le tiro un setState en my home page state, estoy refrescando o reconstruyendo todo el my home page, ¿sí? Básicamente lo que se hace es volverse a llamar este método, el build. SetState, por lo que ya les he explicado, es una función que no puede utilizar en los stateless widgets, solamente en los stateful. ¿Y qué hacemos dentro? Bueno, voy a quitar este comentario. ¿Qué hacemos dentro de esta función? Simplemente aumentamos el contador y eso es todo. Si nosotros aumentásemos el contador sin tener el setState, entonces veamos, va a pasar que aun cuando el contador sí se está aumentando, la interfaz nunca se actualiza, nunca se reconstruye. Por lo tanto, no vamos a ver ese cambio. A ver, un par de preguntas. Buenas tardes, Florel, ¿solo maneja DART como lenguaje o hay otros más? ¿Solo maneja DART? Sí. Hola de nuevo, si yo quisiera añadirle más elementos para que estéticamente se vea mejor la app como música, videos, imágenes y esas cosas de estilo, ¿cómo podría añadir esos componentes? Claro, para ese tipo de recursos, en Florel tenemos este archivo Pubspec YAML, este archivo y el Pubspec como tal es el manejador de dependencias de Florel. Aquí van a ver las dependencias a nivel de librerías, a nivel de módulos, a nivel de paquetes y también van a ver como aquí la misma documentación lo dice, cómo agregar temas, digamos, de fuentes, de imágenes, lo que tú dices, videos y bueno, todo esto. Bueno, creo que se nos va acabando el tiempo. ¿Tenemos más preguntas, chicos? Además de las que ya he ido respondiendo. Capaz, yo me animo a hacer una una parte de la audiencia que estamos alcanzando con estos Tech Lives son estudiantes, estudiantes universitarios, estudiantes de instituciones técnicas en desarrollo, ese tipo de cosas. ¿Qué recomendación les podrías dar para dar sus primeros pasos, digamos, si nunca, nunca han tenido contacto con Florel o con alguna otra herramienta de desarrollo móvil? Muy buena pregunta. Bueno, lo primero yo diría hay muy, ahorita tenemos lenguajes muy, que tienen una curva de aprendizaje muy baja en comparación con los clásicos. yo diría que Dart, por ejemplo, es una muy buena opción. Hablando en el caso de desarrollo móvil, como tú lo planteabas, también podríamos irnos con Swift o con Kotlin, son lenguajes súper sencillos que están muy orientados al desarrollo móvil. Es bueno, es deseable tener nociones, conceptos claros de orientación a objetos en todo el desarrollo móvil se utiliza. Bueno, ya digamos un poco más filosófico, yo les diría chicos, que este es un muy buen momento todavía para comenzar en el desarrollo móvil, porque como todos ya lo viven en sus vidas, todos lo hacemos ahora a través de los celulares, todo el mundo quiere tener la aplicación de la empresa, las páginas ya es como, bueno, sí, son muy útiles y son más potentes para algunas cosas, pero la inmediatez y la facilidad que le dan los celulares, las aplicaciones móviles es, se está volviendo el estándar. Ahorita, pues hay muchas opciones para entrar en el desarrollo móvil y eso es algo muy bueno y eso es algo Es un muy buen consejo que dada la actualidad se puede dar. Ok, hay una última pregunta quizás y ya con eso nos vamos despidiendo Seguimos con la próxima charla de Kotlin que empieza en cinco minutos La pregunta es que si la virtualización es necesaria para poder usar Planner y si lo es ¿qué tutoriales, cursos recomiendas para hacer la virtualización y configurar el Tlingua? Y con eso nos despedimos. Vale, la virtualización es necesaria para utilizar los emuladores De todas maneras se puede utilizar se puede probar las aplicaciones en los celulares y dado que Florer funciona tanto con Android como con iOS puedes tener cualquiera de los dos Si es recomendable igual tener los emuladores para poder probar en una mayor gama una gama más amplia de dispositivos como tablets relojes bueno, depende de lo que necesites Tutoriales la documentación Realmente la documentación de Florer es muy buena de las mejores que he visto es mucho mejor que otras incluso de las nativas es muy específica y está muy actualizada entonces nada, no solo para la virtualización sino para cualquier tema de configuración o incluso el mismo desarrollo la documentación chicos Florer Dev y finalmente para los paquetes de Florer existe este esta página este portal PopDev ahí pueden encontrar un montón de librerías pues las que las que tiene ahorita el ecosistema de Florer son muy buenas son muy actualizadas bueno hay de todo pero uno puede encontrar unas muy buenas y y hay ya casi para todo lo que uno necesite hay cosas muy específicas obviamente que no están aquí pero bueno en la gran mayoría sí para usar Florer en web cuál ID sería ideal Visual Studio o IntelliJ cualquiera de los dos bueno chicos eso fue todo muchas gracias por por subirse espero que les haya quedado algo de la charla y si deciden pasarse a este a este mundo sé que sé que va a ser una muy buena elección gracias ok tenemos